Buenas noches, seguidores de Tana por el Mundo. Tana por el Mundo se encuentra en la plaza de la catedral de aquí de Zamora. Están tocando las uvas. Una uva, dos uvas. Son las diez de la noche. Ahí está Inmar, es muerto a frío. Hello. Y no sé de qué estilo es, pero por los arcos de la cabecera parece estilo gótico y algo de románico, aunque la torre representa otro estilo, lo que es la parte de abajo, las dos cabeceras, esta y esta, son de estilo gótico, por los picos, por la punta de los picos. Y nada, es planta, parece que es planta de Cruz Latina, tiene, parece que tiene tres naves y la torre puede ser del siglo XVIII más o menos. Por menos hay algo bonito aquí en Palencia, porque no voy a caer. Es una crítica que te vaya cagado de Palencia. No me vais a hablar. Bueno, ahí parece también que está una estatua de la, de la, ay, de la concesión, de la iluminada concesión, iluminada concesión, por las estrellas que tiene, creo. Por el manto también, que el manto es la concesión, lo que quiere decir es que, eh, como si estuviera embarazada y eso lo disimula, ¿sabes? Pero se llama la iluminada concepción. Y cuando lleva el manto es porque, eh, disimula el vientre. Un saludo de Tana por el mundo desde Palencia con un frío del carajo.